Si no o que? Comadres ya ando aquí Que creen que no les pude hacer en vivo porque no le puse la vuelta de recarga Preferí la verdad, mejor comprarme un lonche y un café Aquí ando con un amiguito, con Miguel, ¿eh da que si Miguel? Aquí ando con Miguel Y con otra amiguita ¿Cuánto cobra tu hermano? ¿Cuánto cobra tu? Miren, me voy a comer una tortita de mujeres Está bien tranquila hermana Laupi, está bien tranquilo todo ¿Qué le pediste a los reyes? Yo le pedí que... Nada pues, ya nada ya No, le puedes pedir salud, amor, dinero Dinero lo que... Yo lo único que le voy a pedir... Es que me traiga un sugar daddy Ay, pero que lenguaje Que me deje harto dinero Sí Para ya salirme de la oficina Que sea su asistente personal Imagínate, comadre Que llegara un hombre y te dijera Ya no quiero que trabajes Que te voy a dar tanto por mes Si te ibas o no ¿Sí te han salido? Pero uno que te dijera al instante Ahí te van 10 mil para que ya no vengas Ay, a eso sí le cree uno Ay, de palabra uno no le cree nada No, yo ya de palabra no le creo ni siquiera Ni, no, nada Ni cuando me dicen que estoy bien bonita Porque la verdad no Mi marido Es mi esposo A ver, espera hermana Porque es mi esposo Espérame Ya te voy a decir, hermana Buenas noches Que va a ir a ver el viejo Que ya de cerca me la hice muy asquerosa ¿Tú crees? Sí Que de lejos me veía sabrosa Pero que ya de cerca no Lo va a ganar ¿Dónde hace más frío? ¿Aquí o allá? Es que ahí enfrente Sí Ahí a mí casi no me da Me da más aquí O sea, no me he quedado ahí Pero Si te arreglas poquito así A la ventana no te da tanto En diciembre me quedaba aquí Y luego me iba para allá Y se sentía más allá Sí En diciembre Pero ahorita en enero La verdad se más fue ahorita en enero Yo no sé tantos No lo siento tanto como el diciembre Diciembre todo más puches Sí Yo siento más ahorita Dependiendo en qué estado venga Yo creo que sí No, de todas más Volta ya no cae el frío ¿No está en el día? No, de a mí sí En diciembre si está en el día Todo el piche de piche de piche de piche Cómo me gustan las tortas de jamón Como las del chavo del ocho Y antes vendía de guisado ¿Por qué dejó de vender de guisado? Ay, bien sabrosas hermanas De guisado, de huevito De chicharón prensado Pero se le acaban bien rápido Ya se viene la temporada de la feria Y por aquí hay un chorro de gente ¿Verdad? Sí Toda la noche Toda la noche Porque cierra la feria Pero se quedan los antros adentro Prendido la gente Se queda prendida ¿Cuándo empieza la feria? En el 13 ¿El 14 de febrero? ¿O en enero? No, en enero No, en febrero No, en febrero termina Ay, es que le estoy diciendo a mi comadre Que ahorita ya Ahí vienen los reyes magos Y vas a ver qué pasa Los reyes magos Ya van a empezar a sacar Todo lo del 14 de febrero Y por eso es que se me va así el año Porque la gente tiene la culpa Me adelantan todo ya Y los poquitos navideños Los andan sacando mucha gente Desde octubre ¿Te locura? Y otra gente ni los quita Todo el año Y tú Ay, ya va a ser navidad Mi mamá sí los dejó Casi todo el año Los quitó como tres meses Y luego los volvió a poner Ay, amé Ay, me salió un chilote Pero siento que es el único Que me voy a echar hoy a la boca Ahora es el chilote Las de en frente son más bravas Son más bravas ¿Quién? Las que se ponen allá Como que siempre andan peleando A ver Sí Bueno, Marta, todo así Veces que andan peleando A poco ¿Y qué te dicen a ti? No, o sea, yo paso y Ah, entre ellas A poco ¿Son más bravas? Yo pido el pelo A ver Pues aquí somos buena onda Aquí pura buena onda Pura agüita Y buenos pensamientos Vámonos al gym Ay, te lo juro Que con este pruebo Estas ganas me dan De correr encuerada Todos desde allá hasta acá Para entrar en calor Ajá O sea, con un traje De látex O sea, de cuero No, tú Ay, a tu lobo la más pensada Vamos Ay, no, yo creo ya en un ratito Yo me voy a ir Pues que no hay nada No hay nada Los hombres ya no desean Mi cuerpo Están dormidos, yo creo Ay, se los juro Que este cafecito Y esta tuata me cayó Ya tenía hambre Sí ¿Y tú no estás hambre? No, yo me tomo un café ¿Ni un pan o no más el café? No, no me tomo un café Yo me tomo un café ¿Sí? ¿Y ahí para qué grabo? Aquí grabo para YouTube También tiene canal Para que dejen su lado Y activen la campanita Y se chuta en mi publicidad ¿Y si gana de ciudad de YouTube? Ay, pues a veces se gana Como ahorita se cuenta Que tengo un truquito De que me los están poniendo En amarillo Y así no Pues no, no ganan nada Pero cuando Tengo la racha De que todos me los ponen En verde Sí O sea, tampoco es que te digo Que me voy a hacer rica Ay, ya voy a ver No, pero Lo poquito que me llegue Pues te ayuda Me ayuda a pagar mi renta O a pagarle a un viejo Para tener marido Y me diga que estoy bonita Llega cada mes Imagínate Llega cada mes Hay poquito En lo que llega Pues yo salgo A vender la quesadilla Bien rico, hermana Bien chavroso Ay, así ya llego a mi casa Y ya nada más veo la tele En lo que me da sueño Porque a veces llego a desayunar Porque se va levantando Mi mamá a esa hora Y si quieres desayunar ¿Vas a tarde de la tienda? Eh, a veces sí Como ahorita que ya veo Que estás solo Ya me dan ganas Mejor de huir Acércate, hermana ¿Quién es? Ay, que tiene Pues va a acércate Uno y uno ¿Veas? ¿Sí o no? Me amo No Ay, no Tantos años de truquera Como para que no se avergüenza No Esto lo juro Que hasta con este frío Se me sale el moquillo Llora, qué milagro Ese milagro Que no han venido Las comadres Que se van al Al antro Porque ahora abren El chabola ¿Cómo se llama? Ahí en la madera El que está en la mera espinita Oh, yo ni sé ni dónde Yo no me hace querido ir Que porque me presumen Que mucho truco Mucho todo Y quiero ir Pero no Ay, hermanas Ya de que llego allá A las oficinas Ya no me muevo Ya no más quiero estar A ver que me cae Generando Eh Ya no más estoy aquí Como maniquí Tieso y duro Con este frío Ay, no Ya no más quiero estar aquí Ay, la verdad, hermanas Sueltas y no está la basura Cené Pero como una chava Como una reverenda chava Ya te tomaste tu café Ya Sí, está súper rico No, pues está bueno Sí Ay, no, yo tengo furio En mis partes, mi amor No me calientas Pero Sí me calentarías o no No más Es una pregunta que te dice ¿Me calentarías o no me calentarías? Sí, pues sí Sí Me abrazabas así Bonito Para sentir todo tu calor de hombre Y que tú sientas mi calor de mujer Y todo Sí Ay, yo creo que Yo siempre comienes tu calor En mi cima Porque Yo te daría calor de mujer, mi amor Pues sabes que yo soy mujer Claro ¿Cómo te va a dar calor de hombre? Pues yo que no tengo eso Yo admiro mucho a esas personas Mijo Fíjate que se visten de mujer Te voy a decir por qué Porque se arreglan bien bonito Mira una de mujer Como anda con estas fachas Y esas personas No se arreglan bien bonito Se maquillan a detalle Y todo No Yo los admiro mucho Yo creo que tarda mucho Arreglándose Y luego después Tienen un cuerpazo Mijo No, a mí mi tercer hijo Me dejó hasta la cesárea La tengo muy marjada El tercero me descompuso el cuerpo Todavía del segundo agarré cuerpo Todavía hasta caderitas me salieron Pero de este no Me desmarrame Ay, ¿qué le pasó a mi comadre? Comadre, ¿estás bien? Oye, se la llevaron A ver, asómate Se la llevaron Sí La dejó a un estacionamiento Ah, ¿se metió al estacionamiento? ¿De aquí del hotel? No, otro más para adelante Ay, sí, comadre ¿Cómo ves, mi amor? El tercero me descompuso todo Mi verdadero y auténtico cuerpo Y luego lo que más coraje me dio Es que mi marido se me fue a Estados Unidos ¿Cuántos hijos tiene? Tres, mijo Dos niñas y un niño Y mi marido se fue para Estados Unidos Me dijo que iba para que todo estuviera bien ¿Sí me entiendes? Me dijo No, pues todos No, pues ya estando allá, mijo Los primeros tres meses Sí me mandaba ahí bien Pero ya después Los del cuarto mes Ya nada y nada Y hasta la fecha Cinco años Que no me manda Yo ya no sé nada de Ahora sí que Para Reyes Para escuelas Para todo yo Yo creo que sí, mijo Ahí agarro a alguien más Y a mí me dejó acá con sus tres chamacos ¿Y si le marca a mi mi amor? No me marca, mi amor No, no nos marca ya Yo estoy bien desesperada Bueno, ya no Fíjate que ya me acostumbré Pero antes de los primeros años Sí me desesperaba mucho Porque yo decía ¿Por qué no me habla? ¿Por qué? O sea, yo veía a mis niños acostados Y decía ¿Qué no le dan tristeza a sus hijos? ¿Sí me entiendes? Ahorita por eso ¿Por qué crees que estoy ahorita? Ya vine aquí a trabajar Pues porque les tengo que comprar Sus Reyes Magos, mijo Mañana Llegan los Reyes ¿Y qué? Todavía, mijo Porque el niño es el más grande Tiene 11 años Y las dos niñas son gemelitas Siete años Imagínate Y el más grandecito Ya no me pide juguetes Haz de cuenta que el más grandecito Ya me pide todo de tecnología Teléfono ¿Eh? Hay aparte en Coppel Un teléfono Y una tablet Por decirme para su escuela, mijo Porque ya Ya esté en sexto Ya me va a entrar a la secundaria Ya es que la secundaria Les piden Las niñas no están todavía En segundo de primaria Tercero Van a pasar a tercero Ya en la secundaria Les piden más eso Eh, en la secundaria Les piden más cosas, mijo Yo quiero que estudien Que no sean como yo Que estudien, mijo Porque yo fui una burra de primera Yo ni estudié ¿Tú crees? Y así que pues me tengo que venir aquí A abrir el corazón Abrir el corazón Pues sí, mijo Para hacerlos felices a todos Pues para qué te digo Que no, sí, sí No, pero es que cuando me vengo Le digo a mis hijos Que yo trabajo en el hospital Les digo que yo trabajo En un hospital cuidando enfermos Sí, sí, creen, sí Pues aunque no se la crean, mijo Llego con dinero No, está bien Pero a veces Pero a veces me da pendiente, mijo Porque donde venga un conocido Y les diga Les voy a quitar la ilusión De que su mamá es enfermera ¿Eh? Si te han caído aquí conocidos No, gracias a Dios, no, mijo Mira, tengo yo metida en este tema Desde que casi se fue su padre Cuatro años Y no me ha caído nadie Ni un conocido Y espero que no me llegue Porque tú sabes Que con un conocido Que te llegue Se riega todo el chisme Y luego, mijo Pues me da pendiente Y me da pendiente Que vayan a Andar hablando, mijo Que su mamá Y que esto Y que el otro no Y tú sabes Que ya el niño de once Ya está muy abusado, mijo Sí, no, ya, ya El otro día me encontró Un neglige ¿A más de quién es este? Mira, me dio una pena Me sonrojeto ¿Qué le dijiste? No, le dije Ay, es de una amiga Es que va a haber un intercambio Ahí en el hospital Y se lo va a regalar Ay, me sonrojeto Ay, no Al día siguiente Mira, lo tiré a la basura Dije, no Yo no puedo tener esto aquí No, es que No, es que los niños Todo te descubren, mijo Es más Ni los globos Los tengo ahí Voy y se los encargo A la de la tienda Ya cuando me vengo Para acá Paso por ellos Son muy curiosos Eh, mijo Y luego Mi niño es muy listo Las niñas no Todavía Todavía te las duermes A las niñas O chiquillas Pero el niño no Mi hijo El niño sí es muy listo Todo me pregunta Amá esto Amá al otro Y ay, mijo Pues a veces yo No, no, yo ni que contestarle Mira, a veces Nada más duermo Tres horas Porque pues les tengo Que levantar temprano Para darles su desayuno ¿Tres horas? ¿Tres horas en la escuela? ¿Tres horas? No, hasta eso Los tengo en la tarde, mijo Porque pues temprano Ya ves que llego yo Los apunté en la tarde Y ahí me van en la tarde Pues ya voy y los llevo Y ya En lo que ellos están En la escuela Yo me echo un coyotito Me levanto Ya les hago la cena Y toda la comida Para el siguiente día Se levanten Y ellos se calienten Ay, sí, mijo Tú crees Y a veces Es que con este frío A veces me duele La cesárea, mijo Sí, duele Sí, me duele La cesárea Con el frío Todo duele, mijo Sí, del primero El primero El tercero Te digo que fue El que me descompuso Con la cesárea Ay, pues ahí salieron Las dos gemelas Ay, no, no, no No, no, no Pero pues ni modo, mijo Son mis hijos Y ni modo A lo grandísimo Un saquito de esperar Y que salga más Así Ay, pues ya no creo Que salga nada ¿Ya cómo está? Ya no creo Que salga nada Yo me imagino Que esto ya se va A quedar así No, pues ya es que Ya son las cuatro A ese millón de personas Que me está viendo Por favor Deje su like Porque nada más Estoy aquí divisando Que nada más Tengo 45 likes Y un millón de personas Viéndome Oigan, por favor No, ayúdenme Con su like Y chútense La publicidad A ese millón de personas Para que ahora Sí me llegue El cuacuacuay Poder mantener A mis tres hijos Dos niñas Y un niño Por favor Ya que su padre Se fue al extranjero Ayúdenme usted En eso Para que le lleguen Buenos Reyes Vea que sí, mi hijo Pues ¿Tampoco así están conectados? Están conectados Un millón de personas Me están viendo Un millón Así que si tú vienes Para acá Alguien te va a reconocer ¿O quieres que te reconozca? No No, de aquí no, mi amor Es que si luego Van a decir Andabas con la doña Que tiene cesárea Que tiene cesárea ¿Sí o no? Es que aparte Ya entran a trabajar ¿Eh? Aparte ya entran a trabajar Varios Eh Ahorita ya entran a trabajar Y yo apenas voy a descansar ¿Cómo ves corazón? De melón Corazón de melocotón Y esta mujer yo creo Ya se metió ¿Verdad? Con los muchachos Ya le han de tener bien a gusto Ya les voy a abrir Abrir su corazón Su corazón Porque pues ella también Da mucho amor Me dijo Yo también soy una mujer Muy amorosa A todos les abro mi corazón Para que me cuenten Sus cosas Y algo más ¿Cómo ves mi amor? Ay no hermana Así está haciendo mucho frito Rincos sabrosos Me calenté poquito con el café Quieras que no Sí es Oyes Ahora no vino la rockera Cuando pasaste no había nadie allá No estaba la rockera Ni nadie No Allá enfrente No Allá enfrente Eh Ya estaba todo solo Era la única que estaba aquí Tú nomás Aferrada No Es que A lo mejor Y Pues ya no salí nada Pero ¿Quieres tener que ir? Pues sí No Yo todavía me voy a recoger Mira ahí van esos chavitos Ahí van esos chavitos Ya también Que están saliendo De los antros ¿O van a trabajar? No Vienen como del antro Se ve que vienen jorgorosos ¿Verdad que sí? Se ve que vienen Vienen bien a gusto O vienen a ir a A echar Truco ¿A qué truco? Entre ellos o así A veces se antoja Y ya con un yerimua Pues se les alborota la hormona ¿Cierto o no? ¿A dónde van muchachos? ¿Ven se abierta aquí? Sí mi amor Tócale ¿A dónde van? A dormir ¿Y no me van a invitar A dormir con ustedes? No ¿Eh? Dormimos Ay mi amor Que feo eh ¿O vienen ustedes Entre ustedes Se van a dar? No No ¿Por qué? Mi amor ¿Qué tiene? No Está grabando para acá Mi amor Eh pues dejas algo yo Ah pues ven si quieren salir A mi marido Yo quiero un marido así Chacalón moreno Pero no me quieren meter a dormir con ellos hermano No Es que ¿Por qué? Venimos de De Veracruz Venimos Venimos de Veracruz ¿O de dónde viene? De acá De la manera Pero pues es que Nos putearon ¿Qué es lo chico? Fueron a mi compa ¿Por qué mijo? Por atrevido Si nos putearon a los dos A los dos Ay mijo Cuidado papi Entonces que no Yo no me he amigas tuyas Soy la única mijo Te di asco ¿Sí? ¿Eh? Te provoque ansias Náuseas No pero Entonces que no vas a querer con mi cuerpo No ¿No? ¿Aquí están hospedados ustedes? Ah sí Ah sí ¿O apenas van a pagar a hospedaje? Apenas Si llega una de tus amigas Pero acá ¿Y por qué no me quieres a mí? ¿Ves? No ¿O tú quieres una pantufla? Exacto Ah ahorita te la mando Aquí anda una a la vuelta Nomás que se ocupó Pero ya te va a tocar el remojado ¿Eh? Ya te va a tocar el remojado ¿Eh? Calentado no hay que Ah bueno Bueno Pues yo nada más Te estoy desmitiendo ¿Y por dónde estoy grabando? Para YouTube Mi amor ¿Anda con las pérdidas? No 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 voy a ir a grabar ahí Ah pues tú estás saliendo Yo no te dije que salieras Tú solito quisiste Pues mañana que hagan tiktok Ahí vas a salir Diles No hagan tiktok Diles Diles Ven para que Bueno no ya Pues tú quisiste salir Yo no te dije Yo te dije que estaba grabando Para acá Y tú dijiste A ver déjame salir acá ¿Cuál hace que vea? Ya me voy a mi casa Ah que ya se va a su casa Según él No ¿Cuál se voy? Ya me voy Entonces que te mando a la morrita o no? Sí ¿Qué habitación te mando a la morrita? Es pantufla Sí Por eso ¿Qué habitación te mando a la pantufla? A ver Esa no me mando a pedir Ah bueno Ahorita que vengas Que pase Van a ser mil quinientos Mijo eh Mira Mil quinientos De la pura pantufla Ustedes quieren pantufla Mijo Ahí viene Ahí viene Corazón Ven Ahí viene Mírala Oí los taconcitos ¿Eh? No Yo estoy lleno Espérate Háblale Comadre ¿Ya oíste? Se oyen los sacos Mira Está bien buena Ahorita que se asome Te hablan hermana Que quieren una verdadera Pero me quieres pagar Mira Pues ahí está Está asomando Ah No Dejame A ver Mira Que quieren una verdaderísima Y auténtica Con olor y sabor Si o no mi amor Que huele a cuaresma Si o no Mira Mira nada más Lo prendió Como los prenden Se prenden los perritos Cuando así Pero que dicen Que huele a cuaresma Ándale Ya ves Pues lobo No que querías pantufla Mijo Yo ya no No sé Lobo papi No Ay Ustedes quieren una Ni traen dinero Y quieren que Gaste una modelo Ay Exageran Quieren ustedes Pasarela Mijo Pues es lo que hay Para que me salgan Con una Chingaderita No Mijo Es lo que me mandó Ah pues es lo que hay También aquí Aquí es lo que te mandó Dios Y es lo que hay aquí Oiga Oiga Me quieren una modelo Exageran Mijo Piden una así Así Para que me salgas Tú con una así No ¿Quién va a gozar? Eh Con nadie Mijo Yo nomás Me voy a gozar De risa Métete Comadre Ya le estoy animando Hermana Porque pues Querían truco Mira Ya ves amor Querías pasar Ay mi hijo Pues donde se la va a pasar Por la pantufla O que Si No Ay mi amor Pues ve al banco Aquí hay varios bancos Y ahorita saca Ya lo que queremos Es parchar y cogen Pues entre ustedes ya Pues si no hay tarjeta Entre ustedes Pues ya que Una cuatita Y vámonos Pues si Así mira Si nos acomodamos A todos nos toca Verdad que si Mira Ay mira Ya llegaron Mira Ellos nada les cobran Órale Que si no quieren Contorrear con los hombres Que bueno Que después Que te llaman Que te llaman Por andar de defensor Si nos viste Si Pues si Todos nos vieron Pendejos Ay mi amor Y ni los conocíamos Al Te defendimos Y ni los conocían Pero andaba de valiente Ya ves Ni los conocían Y ahora que quieren cotorrear No quieren cotorrear con ellos Ni un vergazo Ni un vergazo Me diste Ni la de mando ¿Cómo lo tiraron? No Ahí si se vieron Cobrar el cotro culero Se lo fueron todos ¿Verdad? Si Pinchos cotos Ay mi amor Calmado Ellos Mira No Tú te viste muy valiente Te viste muy pendejo Porque tú No valiente 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 No le digas tú así A tu amigo Se supone que es tu amigo ¿Cómo le vas a decir Esas palabras? Ay estamos siendo grabados en vivo Sí Hola Sí Estás grabando en vivo Ay es que tú eres amiga De las perdidas ¿Eh? Es lo mismo que yo dije Era 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 Ay no Pleitos con ellas Verdad No No corazón Pero pues Todo tiene un principio Y un final Así como tú terminaste Con tu pareja Así yo terminé Con el instante Todo tiene un principio Y todo tiene un final Ya mejor dime ¿Dónde te siguen? Entonces ¿Qué te vas a meter A cotargar con ellos O no? ¿Qué? Pues díganme ¿Se va a hacer el agua De horchata o no? ¿Qué? Mira ellos Van a cooperar Para el cuarto Verdad que ustedes Cooperan para el cuarto Pero ni siquiera Les acaban Sí No Ya tenemos Está la llave Entonces ¿Qué están esperando? Pues a ti A que se anime algo ¿Y por qué no se anima? ¿Por qué de caigo mi perro? ¿Mi perro? ¿Mi perro? ¿A dónde lo haces solo? A ver Amor yo te acompaño Mi hijo ya no te puedes Llevar la toalla Y el control Te van a regañar Ah bueno pues llévate Ni los ubico ¿Por qué se van por una morrita? ¿Y cuál es? Tu pata Esto fue muy gracioso El hecho Haz de cuenta Que unos güeyes Empezaron a madrar Un cabrón Allá afuera del bar No voy a decir Cuál bar Pero es uno muy popular Ahí por la Pedro Moreno Nomás no digas Tanta maldición Porque No 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 te preocupes Ni das de cuenta Que se lo pusieron a nadar Así como Entre como cuatro güeyes Y yo le dije a mi amigo Le dije Le dije Güey Es que esos güeyes Están en traje Como que No valen madre Como de que No más entre montón Pueden ¿No? Y en eso Cuando se acaban De dar de patas Al otro güey El de azul Se mete de valiente Porque esos güeyes Dicen ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y en el azul Dice Yo perro Sí dijo Sí dijo Que había llegado Y se había echado Un tiro Pero no No mames Pero te lo juro Que entre los cuatro cabrones Fuiste tú Llegaron A uno de ellos No puede ser el nombre Porque luego Queda mal parado Pero ¿Eso no es sexual O de ambiente? No Soy Ah sí Sí Ah ok Pero O sea yo nomás Lo vi como se metió Nomás fue Como que Que los güeyes Le dieran ahí Ajá A poco Y por cierto Que lo veo otra vez Fue como de No Yo te ubico Pues aquí ya vinieron Mijo Que porque entre ellos Se va a armar la pie Entre ellos Te están diciendo Que te pases ¿Verdad que sí? Le vinieron y le dijeron Ya van ustedes dos No No quieren Mijo Pues no quieren así No 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 Pues no Así no No hombre Así no baila su hija Don mijo Claro que no No Y tú como quieres Conte veo que traes ganas De contancia Pues no 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 es que Mira Cómo decirlo O sea Si me gusta ese tipo de cosas Pero no No es como que Con cualquier güey Te tiene que atraer Atracción Olor Sabor Textura Sí Sí Todo eso Tiene que Que hacer Te digo yo Sí Bueno pues yo te estaba invitando ¿Verdad? A la casa del señor Sí Claro Te pasarás Dar oraciones Ándale A restar A restar Y te van a hacer ahí una limpia Limpia Sí Porque te van a dejar hasta sin carteras Sin celular Si te quiero O sea van a arrastar con todo Sí Claro Pero mira aquí tengo mi guardaespaldas Ah De a poco ¿Y por qué estás allá? Está muy enojado No Es que Yo les quiero Parry 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 ¿Y lo quieres ayudar a mi hijo? ¿Él lo quieres a mi hijo? No No Es que no le importa No Hombre Pero es que ¿Está amigo a mi hijo? Sí ¿Qué quieres que se le importara Estar conmigo? Hombre ¿Estás enojado a mi hijo? No No estoy El pejero Sí Es que no Él está violento No Pero aquí no le hacemos nada Amigo Dos mujeres indefentas Claro Una embarazada Y otra señorita ¿Tú crees que le vamos a poder hacer algo? No por ustedes ¿Por quién mi amor? Entonces El morro que estaba Pero si ya le dieron a la madre una vez Pero ellos no hacen nada Ellos no Ellos no Ya se metieron De todos modos Bueno Eso sí mi amor Siempre que se están a las verdaderas Él es de confianza Él es de las pocas personas que yo puedo confiar que Pasan Bueno Si tú lo dices Confiaremos en él ¿Verdad? Ni cosas buenas ni cosas malas me pasan con él Qué triste ¿Por qué? ¿Tú sí quisieras que pasara algo? No hombre No Es como tu hermano Exactamente Ah bueno Así dilo mi hijo Es como mi hermano Es que está muy serio Hasta a mí me da miedo Hasta mi niño me saltó Como estoy embarazada saltó Como dice Nomás mi vete de ahí Estás en peligro Ah sí de veras Le volvías a la panza Estoy embarazada Tengo 10 meses Yo doy hasta el año ¿Cómo ves mi amor? Le dio miedo Es que ya está bien serio Pero fíjate que los serios son los más buenos para todo ¿Sí cierto mi hijo o no? O sea que son los más buenos para todo No para eso Malísimo para todo No 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 precisamente para acá O sea para todo Malísimo para todo Para platicar Para bailar No converso nada Para bailar Tampoco bailar Pues con esas palabras menos vas a platicar ¿Para bailar tampoco? No Para chupar Tronquísimo Ah Tampoco Tampoco No no Mala copa Mala copa Ay mi amor no Entonces no Y luego entonces a qué te dedicas ¿Cuál es tu hit? Yo Nada Nada más acompaño a ese güey Pero no trabajas entonces Sí claro que sí Ah porque te digo que de qué trabajas tú Ah trabajo en la óptica Entonces si eres bueno para trabajar en óptica O tampoco eres malísimo para decir Malísimo Sí No amigo entonces la gente eres bueno Ay no mi hijo Ya le dieron ultimátum Ay no mi hijo es que no debes de ser bueno para algo Por decir yo soy buena para abrir el corazón Ay claro Yo soy muy buena para abrir el corazón Sí Mira Hola muchachos Adelante Adelante Sí Yo soy buena para abrir el corazón Por eso estoy aquí Su niña ya triunfó Hola muchachos Ay ya no hay mucha gente Yo que ya sé Pero es que hay que hacerlo sentir jóvenes Yo puedo decir cuando esté viejilla rugada ya cascaja Yo la verdad sinceramente yo quiero que llegar a un lugar y me digan Buenos días señorita Y me hagan sentir joven otra vez No que lleguen que me digan buenos días Es que lo hubiera dicho Hola mi niño Hola mi niño Cascaja No vean A ti te gustaría que llegaras a un lugar y te dijeran así bien feo No pero no No vean Joven o Sí Sí joven Que no te engañes Yo fíjate que de todo momento veo a los señores grandes yo siempre les digo joven Y a veces me dicen Ay gracias por lo de joven Vos todavía estabas joven Viejo los cerros y todavía que Reverdeste Reverdeste A ver Que sí Como mi barba Iba a decir bien parados Mira No ya unos ya no Pero como mi barba mira verde Es que ayer no me rasure Mira Mira Y si se fue con la toalla o no No El de la toalla se metió Del mojado El de la toalla del mojado Ya te espero Este como que fue por un yerimua Ahí viene Ah fue por un yerimua mijo O como que por allá dejó algo clavado Ándale Como que clavó algo Es cura Y aparte de que ellos van a Es cura Dicen que no Yo digo que fue agarrar valor Yo digo que fue como decir Para respirar Si me atrevo No me acuerdo pero me atrevo Como que fue a gritar hasta allá Ah Antes por Para no gritar aquí cuando así Ándale Sí Cuando Órale El otro no me lo va a hacer Porque ya grito allá Sí o no Es la verdad Porque para que se fue Mira Mira ¿A dónde fuiste mi amor? Al baño Sí mira Ya hasta hoy me ha ido bien Sí No pero Pero con la limpia Con la limpia Te va a ir mejor No Ni también Pues ya te distes un tiro En el 2023 No Y no me putearon Y no me putearon Fue lo bueno Bueno pues Bueno Una te doy una limpia Para que te vaya mejor Este 2023 Otros años me han puteado peor No mijo Es que tú dijiste Debo iniciar el año Con una puteada Bien cabrón No pero Tampoco Entonces ¿Sabes qué? ¿Te vas a pasar? Ya se pasó Mijo Ya te está esperando En la ensería Sí hijo Allando Te está esperando Ya en una batita En un baby doll A mí Me paso Pues este Hola Ya ves te estoy diciendo Te dije que quieren Con tu cuerpo Pero y el compa No déjalo Ese es mi mamá Ah ¿Quieres que te lo compara? Yo si requiero una No mira Yo tengo Ya como va a ser Pues ya pasa Pero ella dijo Que si me pasó También Es que mi compa Es el pedo Mi compa Yo no sé O sea El compa Es el del pedo Sí mamá O sea Él dijo Me sale más barato Aquí que el Uber Así es Es que ese güey no es de aquí Pues A ver pues ve pregúntale Y ahorita sales Ve pregúntale Y ahorita sales Nah No va a creer Pues pregúntale ¿Cómo sabes Si no le preguntas? Pásate Que te pases con él Mira Ahora si va a leer acuarela ¿Qué? ¿Por qué? Nadie te vio Nadie te vio Ni te ubicando Ay pero él salió Porque quiso Porque yo ni siquiera le dije Que saliera Él se agachó Y él dijo Ahora mira Ahora ahí va Mira a ver Mira 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 Tú ya pásate Ya te está esperando La pantuflita Mira Ni saben quién era Pero ahí andas tú Diciendo Mira soy yo Mírame Ahorita que se vaya De pura boca Que se vaya con mi celular Vale Hermanas ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Les mando un beso Un abrazo Déjenle like Suscríbanse Activen la campanita Porque ya me voy a despedir Somos Misada Y los quiero ver crecer Ahora Te mando un beso Bye